La historia se escribe cada segundo con determinación, coraje, audacia, precisión, fuerza, la adrenalina corre con tus venas. Los mejores guerreros ya están listos para comenzar y solo los mejores sí están aquí. Los mejores guerreros ya están listos. Los mejores guerreros ya están listos. Los mejores guerreros ya están listos. ¡Suscríbete al canal!